Hola, ¿cómo están? Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas hoy para reseñar el perfumito Ebb Duet Contrast. Recuerden que si estos videitos les gustan, les sirven para hacer compras más inteligentes, den like, comenten y suscríbanse al canal. Vayan a buscar sus bebidas, sus tecitos, sus cafecitos, sus mates. Entonces, acá estamos recibiendo el otoño ya para calentarnos un poquitito las manos y el cuerpo, así que sin más, comenzamos. Muy bien, vamos a ver hoy, miren lo que es esta joya, esta preciosidad de perfume Ebb Duet Contrast. Es también un perfume con este diseño como un cristal facetado, es el hermanito o el flanker de Ebb Duet. Este fue lanzado en el año 2019, consta de dos fragancias de 25 mililitros, la fragancia Calm, que vendría a ser Calma, y la fragancia Daring, o atrevimiento, o atrevida, o atrevida. Es como, habla nuevamente de esta cuestión de contrastes. Un perfume para usar de día y un perfume para usar de noche mayormente. Creo que se refiere a ese tipo de contrastes. A su vez, este Ebb Duet Contrast, a diferencia del anterior, que era más bien tirándolo floral, se trata de dos perfumitos más bien frutales. Vamos a analizarlos individualmente. Este es el perfumito Calm. Entonces, como yo les decía, es un perfume de 25 mililitros. A ver, vamos a atomizarlo por aquí. ¡Ah! Es un chipere frutal. Es un frutal así como chispeante. En Fragrantica declaran las notas de pimienta rosa. Por eso ese picantito al salir, muy delicado. Notas de gardeña. Tiene así como una cuestión así como floral elegantona, pero muy suave. Y un fondo de pachulí. Bueno, es un perfumito que les puedo decir que tira más hacia lo floral blanco. Un especiado muy suave. Y es de un dulzor suave. Pero, si ustedes son, como yo les decía en el video anterior, donde hablábamos de los de Ebe Duet. Específicamente este es muy parecido o tiene alguna similitud, es muy de la onda de el amarillito del Ebe Duet. Luego vamos a hacer un video comparándolos. Pero, básicamente es el mismo concepto. Este es un perfume perfecto para utilizar durante el día. Para darnos una ducha al despertarnos y comenzar el día con esta fragancia. Verdaderamente. Estoy con un problema para pronunciar fragancia. ¿Será tanto que digo fragrántica que se me está confundiendo con fragancia? Bueno, sí les puedo decir que a comparación del otro, este perfumito me parece que es un poquito más formal. Es un poquito más... Como que nos viste un poquitito más. Es menos informal que el amarillito del Ebe Duet original. Es un perfume que creo que queda muy bien, ya les digo, para el día, ya sea durante todo el año realmente. Sí, en verano obviamente. Este es un tipo de perfume que se puede usar en verano sin que nos agobie perfectamente. Pero creo que se podría usar todo el año porque está en un punto medio entre lo... Con un dulzor justo, no agobia. Pero creo que en invierno también al tener ese fondito de patchouli quedaría muy bien por las mañanas y para cualquiera sea el trabajo que vayamos a realizar. Puede ser lugares formales o un poquitito menos informal. Sí es un perfume que también va a complementar y va a vestirnos. Sí, por ejemplo, nos pusimos más bien una camisa, nos pusimos más bien una ropa un poquitito más formal. Pero creo que quedaría también muy bien con looks informales. Así que muy rico perfumito. Vamos a ver entonces su media naranja. Daring o atrevido o atrevida. Bueno, se jugaron con los nombres de estos perfumes. Creo que la idea también va por el mismo lado. Recuerden que en Ev Duet el original era radiante y sensual. Este es calmo y atrevido. Entonces su atrevida. De igual manera, 25 mililitros. Yo acá me morí. Qué rico, qué rico. Bueno. Déjenme contemplar este perfume porque... Quien sea amante de lo dulce. Y miren que yo soy no de lo tan dulce, pero quien ame lo dulce. Ay, estos son escarchas de azúcar. Ay, por favor. Son escarchas de azúcar. Este es un perfume también frutal, chipre frutal. Por lo tanto, tiene esa cosita de chispeante. Pero fíjense lo curioso de este perfume. En su salida tiene patchouli. Que el patchouli siempre está en el fondo. Entonces directamente ya abre como... Corazón jazmín sambac. Que no es el jazmín, el de la flor grandota. Es el de las flores chiquititas. Y en el fondo tiene frambuesa y nota de sorbet. Que lo que vendría a ser el sorbet es como un postre helado. Que no viene a ser como el helado que conocemos aquí en Argentina hecho con leche. O que pueda llegar a tener huevos. Sino que es como un zumo de una fruta congelado. Y con eso se hace ese postre. Y por eso tiene este olor tan embriagante a azúcar. Es un azúcar que embriaga. Son, me imagino, como frambuesas. Todas como congeladas y cubiertas por copos de azúcar. Es un perfume exquisito. Déjenme decirles que de los cuatro hermanitos que componen esta familia de Ebb Duet. Esta es mi favorita. Por favor, por favor, Abon. Si hay alguien de Abon escuchándonos. Saquen este perfume en 50 mililitros. Por favor. Se los imploramos. Por favor, es un perfume muy rico. No recuerdo otro perfume, al menos de Abon, que huela de esta manera. Por lo tanto, estoy totalmente sorprendido. Esta, como les decía, es la segunda vez que lo pido. Y lo voy a volver a pedir solamente por estos 25 mililitros. Porque esto se ha convertido en un sí o sí. Es un sí o sí para mí. Y de todas maneras, su hermanito también me gusta. Pero esto, ¿saben qué feeling puede llegar a tener? Si a ustedes les gusta el perfume, a ver si lo puedo, el Today, Tomorrow, de la línea Today, Tomorrow and Always. No lo tengo a mano. El Absolute. ¿Vieron que es como excesivamente azucarado? Bueno, por ese lado va. Bueno, vamos a hacer como con su hermanito. Vamos a atomizarlo en piel. Vamos a poner Daring. Dos por aquí. Y dos por acá. De cal. Vamos a dejar un poquitito que se sequen. Recuerden que las posibilidades de combinación en realidad son infinitas. Porque ustedes pueden poner, por ejemplo, una de esta y dos de esta. O una de esta y tres de estas. O al revés. Y ir combinándolo de modo que vaya con sus gustos personales. Yo les puedo decir que esto es superlativo. Me encanta. Bien, ¿qué ocurre cuando los mezclamos? La idea es poder tener una tercera fragancia. Me parece que nuevamente lo que sucede, como les decía en el perfumito anterior, es que no es que aparece una tercera fragancia de la nada, completamente distinta. No. Lo que ocurre con este perfume es que nuevamente predomina. El moradito, en este caso Daring, predomina sobre Calm. Y fíjense que... Sí. Nuevamente viene a ocurrir eso. Como que el más clarito complementa al más oscurito. Que era lo que pasaba con... Lo mismo que pasa con su hermanito. No me parece que en sí logremos algo extraordinario utilizándolos juntos. Yo los disfruto mucho más por separado. Y a ver si... No me dejan mentir. Hay uno que ya está más gastadito que es este. Siempre porque lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Este es un perfume que va muy bien para el verano. Ambos son bastante veraniegos. Pero bueno, se dejan disfrutar durante todo el año también. Así que bueno. Déjenme saber en los comentarios si conocían este perfume. Si lo han probado. Y bueno, les sigo agradeciendo a todas aquellas personas que se han suscrito al canal. Y que ya han estado comentando. Nos vemos en el próximo videito. Donde comparamos y mezclamos todos estos perfumes. Mezclamos los cuatro a ver que sale de ellos.